¿Sigues con esa? ¡Yo no quería problemas! No dispara mal para ser periodista He estado practicando un poco ¡No te detengas! ¡Ayúdame con esta puerta! A la de tres ¡Una, dos, tres! ¡Listo! Gracias ¿Cómo vamos a cruzar? Al otro lado hay una escalera Bien Bien pensado Bien, así tenemos medio camino hecho Vamos, te impulsaré ¡Suscríbete! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Los, dos, tres! ¡Gracias! ¡Está cubierto! ¡Hay que derribar ese cañón! ¡Sorpresa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Despejado! ¿Siempre es así con él? Casi, casi. ¿Ves algo ahí arriba? ¡Vamos, por aquí! Son combatientes de la resistencia. ¿Habéis visto? ¡Vamos! ¡Démonos prisa! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! Está bien. Aquí estaremos seguros. ¿Qué te parece, eh? Nos has traído hasta la puerta. Entonces, ¿no es una simple coincidencia el que hayamos terminado aquí? No, exactamente. Sí, serás capullo. Vale, ¿y qué es lo que andáis buscando? ¿Ves ese símbolo de ahí? Se llama Piedra Chintamani. Nate. Es un enorme zafiro en bruto. Valen millones. A ver si me entero. Estáis compitiendo con un psicópata criminal de guerra por tener una gema mitológica. La verdad es que dicho así parece una estupidez. Muchas gracias, Jess. Y se supone que está en este templo. Bueno, no. La piedra no está aquí. ¡Eh, mira de eso! No, está ensambada. ¿Sambala? Sí, ya sabes, sangrila. ¿Puedo hablar contigo, cariño? Pensándolo bien, será mejor que sigamos esta conversación dentro. Buena idea, vamos. Bien, aquí estaremos a salvo. No tiene sentido, Nate. Lazarévit no anda buscando el dinero. No lo necesita. Se te escapa algo. Vamos, no tenemos todo el día. Vosotros quedaos aquí. No os mováis de aquí. Volveremos enseguida. Y nunca más se supo. Esto ya es otra cosa. No creerás que son pareja, ¿verdad? No son pareja. No son pareja. No son pareja. No son pareja. No son pareja.